Tus tardes están llenas de intensas emociones aquí, en Telemetro. Hoy a la 1 y 30 de la tarde, La luz de la morenita nunca nos deja solos, en La Rosa de Guadalupe. Seguido a las 3.30, ¿y aquí qué pasó? Oiga, nomás me dice y lo repetimos, se ubica. Ni se te vaya ocurrir contarlo por ahí. Ay papá, no te pierdas Vencer el pasado. Y a las 4, el gran día llegó. Hoy, por fin, se van a acabar las mentiras. Y sus vidas cambiarán para siempre. Como puedes ver, no estoy embarazada. Tú no te puedes casar con otro hombre que no sea yo. Descubre lo que vendrá en Abismo de Pasión, en su nuevo horario. Todo Panamá está pegado a sus tardes de novelas, en Telemetro.